Venía rendiendo la yegua Ya debía varios delitos y los tenían insultados Les achacaban el robo de un hospital en Durango También de varios secuestros y el asalto de tres bancos Se oyeron unas descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del conche, cantaba un M60 Cacareaba un R15 y distintas metralletas Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente Ahí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente Hizo pasar a la yegua y también mató al teniente El rojo no estaba manco, en el rojo se echó un clavado Lo llevaron esposado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua y se le volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en Camargo, junto con su cargamento Y los guachos de la sierra, buscaban a Juan Sarmiento Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos Primero entuban el huevo, y luego esconden el nido